Sobre nosotros, en especial sobre mí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Esperen amigos! Ya no hay necesidad de pelear. Yo me encargo. No creo que sea una buena idea. Para que voy. ¡Hola, disidentes de otro planeta! Ustedes son tan especiales como nosotros. ¿Ven amigos? ¿Eso? ¡Qué curioso! Funcionó. Aunque somos diferentes, si abrimos nuestro corazón, todo puede ser increíble. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más!